Uno cuando va a comer, va a comer un restaurant de vanguardia. Hay lo que se llama la emoción creativa. Una cosa es de qué bueno es, y otra cosa es una emoción. Que joder, esto es prepante. Cuando llega el final del menú, aquí, con tres o cuatro horas comiendo, contra más cosas te descoloques, mejor. Cuando llega el final del menú, aquí, con tres o cuatro horas comiendo, contra más cosas te descoloques, mejor. Raúl Raúl, Raúl Raúl Raúl. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.